El espectáculo La vida es un bolero, que se desarrolló ayer en la Casa de los Torres en Manilva de la mano del área de cultura que dirige Alba Jiménez, causó una gran sensación entre el público asistente, dejando grandes e inolvidables momentos de emoción y sentimiento. La delegación de cultura que dirige Alba Jiménez acabó satisfecha ante la actuación del grupo Son Calzón, que deleitó al público asistente con un repertorio de boleros de los más conocidos. El acompañamiento corrió a cargo de un grupo de instrumentos musicales de la familia de cuerdas, como guitarras de distintos tipos y un contrabajo, además de percusión variada. Entre los temas interpretados pudimos disfrutar de Caballo Viejo, La distancia, Guantanamera o El reloj, entre otros. La música estuvo acompañada de una pareja de baile que dejó boquiabierto al público con sus bailes y piruetas, todo lleno de sentimiento, lo que dio lugar a un ambiente sin igual para una velada de ensueño. Esta actividad, bajo el nombre de La vida es un bolero, es un espectáculo músico-artístico que evoca al amor, al romance, los desengaños o ilusiones, en el que se rinde tributo a los más conocidos y emblemáticos boleros. Al acto asistieron los ediles Alba Jiménez, Diego José Jiménez y Eva Galindo, que estuvieron acompañados del primer edil manilbeño Mario Jiménez.